Hoy al encuentro del diputado nacional Álvaro González, en la provincia de Santa Fe, es diputado nacional en este momento por la ciudad de Buenos Aires, y también integra el Consejo de la Magistratura, es de la última tanda de diputados que ingresó. ¿Nos podemos tutear, Álvaro? Sí, por favor. ¿Cómo está? Después de tantos años, si no nos tuteamos. Sí, sí, sí. Sería mentirle a la gente, que no me gusta, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, vos estás trabajando cercano a Rodríguez Larreta, y con muchos años de experiencia en la política. Este conflicto que ha suscitado y que tiene al jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como protagonista, y al presidente de la nación por el otro lado, ¿cómo lo estás analizando? Bueno, vos sabés que este conflicto, que hoy hace eclosión por un fallo de la Corte, es un viejo conflicto, no sé si tan viejo, pero bueno, tiene su tiempo, ¿verdad? En algún momento, el gobierno nacional le transfirió al ciudad el servicio de seguridad. Esto se llama la Policía Cuadrante de la Policía Federal. En ese momento, Macri firmó un decreto, y conjuntamente, porque así lo dice la Constitución, cuando vos transferís un servicio, tenés que transferir, digamos, la plata para solventar ese gasto. Esto, bueno, fue así durante todo el periodo de la transferencia en el gobierno del ingeniero Macri, y ahora se llamó jefe de gobierno. Lucía, perdón, Álvaro, hubo un monto inicial, creo recordar, y después se bajó un poquito, ¿no? Dentro del gobierno del ingeniero Macri. Exactamente, se achicó un poco, bueno, porque, digamos, esto se hizo en función de la cantidad de efectivos que se pasaban, los cargos que tenían, el pelo bombero, la cantidad de móviles, etcétera, eso es una tarea compleja, no sé si me tiene que valorizar todo eso. Después, durante el gobierno de Alberto Fernández, empezó a poner en telejuicio ese porcentaje, se creó una comisión, se trabajó mucho en la comisión, en esa comisión no se llevó a ningún acuerdo, y un día esas cosas te pasan en la vida de pura casualidad. Yo estaba tomando un café con Horacio ahí abajo de su casa, en la calle de la avenida de Alberto, pero se me hubo jugado de perro para decirle que el presidente anunciaba que trabajaba la copacitación. Bueno, y ahí empezó todo este sainete. A mi gusto, institucionalmente, muy mal tratado, muy mal encarado. En aquel momento, la baja de la copacitación fue porque, acuérdate que había un conflicto en la provincia de Buenos Aires con la policía, y la detracción que le hicieron en el monto de la copacitación a la ciudad fue transferida a la provincia de Buenos Aires. O sea, la propia incapacidad para gestionar la provincia de Buenos Aires, no encontraron mejor forma de resolverla que se cambió la palabra de la ciudad de Buenos Aires. Esto llevó a que, bueno, nosotros decidimos en aquel momento dar la discusión. Lo que no podés resolver entre dos partes, buscar a alguien que permite. Y en este sentido, la ciudad de Buenos Aires, después de la reforma de la Constitución del 94, ha sido considerada como provincia, por eso la jurisdicción originaria y la corte. En el periodo que estuvo este tema de la corte, quiero también decir a la audiencia, que se declararon innumerables, más o menos de cuatro audiencias de conciliación. O sea, que el gobierno nacional tampoco se puede dar por sorprendido por el faro. Por esa audiencia de conciliación, lo que se trataba es que cada uno explicara cuál era el motivo, por el que uno decía que había que sacar y nosotros decíamos que nos tenía que devolver. Bueno, eso no llevó a ningún acuerdo y un día la corte falló. A mi gusto, la cautelar, el número primero que dice, empiecen de acá para adelante, devuérale hasta el 2.25 de la coparticipación, empiecen a devolverse a la ciudad. Luego, entrando a la cuestión de fondo, la cuestión de fondo la dejan para más adelante, pero en la forma, mientras sigamos discutiendo el fondo, que puede ser, a lo mejor, muchísimos años la discusión del fondo, en el mientras tanto, la ciudad empiece a recibir, a partir de ahora, el 2.95 de la coparticipación. Frente a esa situación, el gobierno nacional y algunos gobernadores salieron a decir que no estaban de acuerdo y que no estaban de acuerdo y que no estaban de acuerdo y que no estaban de acuerdo. Es una cosa absolutamente absurda, que realmente, a hallar el sistema público-democrático, que el presidente de la misión se niegue a cumplir un fallo, me parece que ya es una instancia en donde pone al presidente en un lugar que, para mí, gusto, un profesor de Derecho y un abogado que tiene muchísimos años de experiencia en el manejo de la cosa pública, no puede dar. O sea, vos no podés, bueno, pues, te puedo gustar, pero no hay fallo. A partir de ahí, bueno, si ellos plantean la posibilidad de presentar un recurso, se llama Inex Feminis, que ese recurso normalmente se presenta cuando hay errores materiales, hay muchos constitucionalistas que ya se han expresado diciendo que esta zona es aplicable, pero más allá de si es aplicable o no es aplicable, lo que seguramente es así es que, viste, que cuando vos recurrís, tenés efectos, hay efectos suspensivos y efectos devolutivos. El efecto suspensivo significa que cuando mientras vos seguís cumpliendo, se suspende la aplicación, en este caso sería lo de la... En el supuesto caso que presenta el recurso de Inex Feminis, no cambia nada en función de que la obligación que tiene el gobierno nacional es seguir depositando este dinero. Entonces, me parece a mí que frente al candombe que se armó desde el punto de vista institucional que es lo más grave. El gobierno ahora ha decidido que esa suma, en lugar de depositarla por goteo, como es la participación diaria, es un mecanismo automático, ingresa la parte del gobierno nacional, valor por el cero y valor por el cero, por la fin de la provincia, en función del porcentaje de cada provincia. El gobierno nacional le ha dicho que se va a pagar con bonos, cosa que nosotros vamos a pensar, afortunadamente, porque los bonos, bien saben, como manera mínima, tienen un valor nominal, y otro es el valor de mercado. Un valor nominal de 100, hoy en el mercado vale 30. Entonces, si de lo que estamos hablando es con participación, de lo que estamos hablando, hay un fallo de la corte que dice que consiste en una comparticipación y consiste en una plata, no bonos. Que, por otro lado, y esto es bueno saberlo, o no solo saberlo, por lo menos, hay los gobernadores que han apoyado toda esta movida diciendo que es plata que se le echará a los gobernadores. Esto me diría, porque el porcentaje que se le da a la ciudad de Buenos Aires era la comparticipación primaria, o sea, nunca se le sacó a los gobernadores. Es de la que le queda al Estado, ese 45% que le queda al Estado. Exactamente. Para que se entienda, el Estado tenía una ventanilla por donde gastaba la plata de la Policía Federal. Cuando transfirió a la Policía Federal, esa ventanilla se cerró y la plata esa se la transfirió a la Policía Federal. Eso es lo que pasó. Ahora, lo que sí... Cuando se sacaba a la provincia, a la Policía Federal. Álvaro, lo que sí me parece que tiene cierta lógica es lo otro que dijo el presidente, de que debe haber una, no sé si es una enmienda, no sé el término técnico, en el presupuesto para poder pagarlo. Eso es así, ¿verdad? Bueno, pero el presidente cuando le sacó la plata a la ciudad, estábamos en plena ejecución presupuestaria, con un presupuesto aprobado recientemente, pero no se entiende, yo no recuerdo, no sé. Y no se hizo ese tipo de pregunta del presidente. Fue que sacó la plata a la ciudad, la ciudad tenía un presupuesto aprobado, en cuyo ingreso estaba la plata a la coparticipación. Entonces, yo la verdad, el presidente lo que quiere ahora es dar la vuelta y salir de cualquier manera en esta situación en que él solo se había colocado, que era el de no cumplir el fallo. Entonces, ahora vamos a mandar un proyecto al Congreso para aumentar impuestos, leí por ahí, que eso. Bueno, yo te quiero decir una cosa, me he pasado estos últimos años en la República Nacional siempre discutiendo sobre proyectos que nunca están. ¿Se entiende? Ahora, nuevo blanqueo, hace 15 días, 20 días o menos, se que está dando vuelta un blanqueo, un blanqueo, un blanqueo, un blanqueo, y vos me llamás y me preguntás, ¿no? Y blanqueo, yo te creo que sí, no sé de lo que estamos hablando. Claro, que hago un análisis de lo que dicen los diarios, pero en términos parlamentarios, no hay un proyecto que estamos tratando. Claro, claro. Pero nosotros estamos discutiendo una idea, qué sé yo. Pero bueno, hay un nivel a mi gusto de improvisación muy serio. Porque esto que te digo de la anticipación, hace dos años que estamos discutiendo en la Corte. Y es una cuestión en la que yo digo, me parece que es un fracaso de la política. Por eso, la Corte se mete a resolver situaciones que deberíamos haber resultado en la política. Ahora, ¿por qué no la pudimos resolver? Bueno, porque hubo una negativa a llegar a un buen puerto, a través de lo que se hizo a través de la comisión, donde había quedado claro cuánto era el resto que se había transferido. Bueno, había diferencias que fueron insalvables, porque políticamente el gobierno nacional no quería acceder a esto. Bueno, listo que estamos. Y bueno, habrá que seguir mirando. En la medida que no haya una decisión racional, debe decir, incluso lo demás. El gobierno puede decir, bueno, que empiezo a operar por los próximos 90 días lo que dice la Corte y lo solvamos con los próximos 90 días. Claro, claro, claro. Subir a voluntad política, que es lo que creo que no hay. O sea, esta es una opinión un poco... Álvaro, otro día te llamo para otro gran tema que tiene que ver con el organismo que has integrado recientemente, el Consejo de la Magistratura, donde está allí faltando la representación del Senado. Exactamente. No es un tema menor. Pero te agradezco mucho por esto, que es un poco el tema del día. Bastante lejano, aunque tiene sus incidencias, bastante lejano a la agenda, podríamos decir, de la gente en general. Sí, no tengo más que coincidir con eso. Esta es una parte del país, importante, como la capital federal, pero no es todo el país. Y hay situaciones que el país entero necesita resolucionar. Y parece ser que es lo único que nos ocupamos de una teoría, que no sea la provincia, de la nación y la ciudad. Pero bueno, yo estoy de disposición a la nación y 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 a la nación. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchísimas gracias y muy feliz año. Igualmente. Bueno, hemos conversado con el diputado nacional, Álvaro González, un hombre de mucha trayectoria en la política, primero aquí en Santa Fe y después, bueno, en Buenos Aires y al lado de quien pretende ser candidato a presidente, que es Horacio Rodríguez Larreta.